Me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira O sea, mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente Ah caray, sí que lo que se viene está, pero bomba Sin duda alguna, este chisme ha recontraestallado Y es que estoy segura de que es el chisme del momento, la noticia del momento Y es que sabemos que hace unos días atrás Casu dio una pequeña entrevista cortita Para el programa Ventaneando Donde dijo que sí tenía conocimiento de la relación que tiene el papá de su hija Nodal con Angelita Dijo que sí, que sí tenía conocimiento, pero fue muy cortante, fue muy así, sí, no, sí, sí, chiquita En el casamiento, lo sabías, estás al tanto, charlas Sí, sí, claro que sí, lo sé Pero esta vez no se quedó callada, habló pero de todo Estalló caso Ah caray, eso sí me interesa Decido decir todito lo que sabe, toda la verdad que antes no conocíamos Aunque fue breve y puntual, dijo pequeñas cositas, nada que pueda generar, creo yo, controversia Pero sí, eso sí, dijo de que Nodal sigue en contacto con su hija De que no se ha hecho el desentendido, sino que aún sigue en contacto con la pequeña Inti Exacto Sí, por supuesto, él sigue en contacto con su hija Bueno, y si no sabías lo que estaba pasando en el mundo de los romances de infidelidades Aquí te lo traemos absolutamente todito para que estés al día de lo que está sucediendo Ay, chisme, 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 me había olvidado de contar Y es que Casu decidió hablar, dijo todo y no se quedó guardado absolutamente nada Porque como ella dice, ya mucho tiempo estuvo callada, pero ahora ya es momento de hablar Ya, se cansó de todo lo que se está circulando Y por si no recuerdan, hace unos días, Angelita dio una entrevista en inglés para el BSN News Donde dijo lo siguiente En esa entrevista ella aseguró que absolutamente nadie salió herido de la relación que tiene con su actual esposo Nodal Que absolutamente todos estaban enterados que aquí nadie había sufrido ¿Cómo? Perdona Pero Casu dice totalmente lo contrario Pues como les digo, Casu dijo de que absolutamente ella no tenía conocimiento Ella no sabía que había una relación entre ellos Porque ella compartía incluso con Angelita Cuando Casu estaba con Nodal, uno que otro momento compartía con Angelita Y que de la noche a la mañana, vea por redes sociales de que son pareja Como que no le cuadro Así que lo que dijo Angelita parece que fue totalmente mentira Pues como escuchas, ya que desmintió lo que dijo Angelita Esto lo hizo mediante una entrevista nueva que le hicieron a la rapera, a Casu Y ella dijo Una separación bastante conflictiva Mantuve silencio por todo este tiempo porque me pareció lo correcto Así dijo Casu en la entrevista que dio el día de hoy Bueno, que el día de hoy sacaron en YouTube Así como lo escucha No dijo nombres Pero ya todos sabemos de quién están hablando, ¿verdad? Sabemos que están hablando de Angelita y de Nodal Se dijo hace poco Que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo De la relación de estas dos personas Que ellos vienen con una relación de muchos meses antes De que haya sido expuesta Y que yo estaba en pleno conocimiento Y como se sugiere, que yo formé parte de una especie como de plan Lo cual, me siento como un poco en la necesidad de resultar por completo Y decir que es mentira Y es que obviamente manifestó su molestia de que la hija de especie Aguilar Haya hecho esas declaraciones Se pasó, ¿verdad? Subrayó que ella ha padecido en silencio Que todo lo prefirió Tenerlo en silencio Y nada es poner hacia el público Y es que ella hacía todo esto Mientras construía una nueva vida Al lado de su hija íntima Pues entonces creo que nos queda un poquito más claro Que si fue Ángela Aguilar La tercera en discordia entre Kasu y Nodal Pues por esta razón El video ya se volvió súper viral En todas las redes sociales ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Nosotros recomendamos que cheques el video En el que hablamos de cómo Kasu se enteró de la relación de Nodal con Angelita De verdad que esto está aquí Arde en absolutamente todas las redes sociales Ahora veremos Qué vaya a decir quizás Angelita o Nodal O si se quedarán en silencio Qué es lo que va a suceder No lo sabemos Pero aquí siempre te vamos a mantener informado Así que regálanos un like y comentarios Que estaremos ahí al pendiente Luz Lez El Lez 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 ¡Gracias!